¡Hola, hola, hola, hola chicos! Bienvenidos a esta nueva edición de How Gameplays. En esta ocasión vamos a sufrir como locos, vamos a sufrir como nunca porque vamos a jugar en el desafío Super Ultra Mega Experto. Ya saben que esto es lo más, lo más, lo más difícil que hay en todo Mario Maker, más que en los más populares Super Ultra Experto, más que en ninguna otra cosa. Por eso te dan 30 vidas, pero aún así no es fácil. Vamos a empezar a pasar. Recuerden que aquí sí podemos hacer skip y como esto se ve que va a estar ultra mega imposible, vamos a darle skip aquí luego, 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 luego. Dice How to Record de 101 niveles en normal, es increíble. De hecho sí, pero lo jugamos normal, el chiste es sin hacerlo de una vida. ¿Qué es esto? Es en la última, es en la última, es en la última. Ah, no, no es en la última. No, y ahora para saber, ahora vamos a poner los comentarios. Ah, sí están los comentarios. Alguien que nos haya dicho, a ver la segunda. Ay, creo que sí es aquí. Ay, chin. ¿Puedo avanzar? Ah, tengo que usarlos entre ellos para... No, chin. Bueno, no importa. No, 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 creo que ya perdí. Era en la segunda, ¿verdad? Creo que ya perdí, chicos. Sí, ya perdí. Bueno, vamos a ponerle en volver a empezar. Creo que está pasable. A pesar de ser un nivel del Super Ultra Mega Experto, creo que está pasable. Aunque el problema es cómo desvivir al tercer Goomba, ¿eh? Porque tienes que hacer que se peguen entre ellos. A ver, a ver, a ver, ¿cómo le puedo hacer? Solo que los junte los tres. ¿Qué pasa si lo aviento para acá? No lo desvive. ¿Qué pasa si voy para otro tubo? A ver, ¿me regreso al dos? ¿Ya no me va a aparecer o sí? Aquí está. Si lo aviento al vacío... No puedo... ...desvivirlo. ¡Ay, no! Oigan, es todo un misterio. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo desvivirlo? ¡Vamos, tú puedes! Dice Copiloc. Muchas gracias. Max dice... ¿Qué te puedes jugar con fiel en ti? Muchas gracias. ¿Será que hay algo oculto aquí? En estos tubos. Tal vez. Nadie sospecharía, ¿no? ¿No? A ver, en el cuarto. Vamos a entrar al cuarto, chicos. Es lo mismo. Me da miedo, me da miedo, me da miedo. Tengo miedo, tengo miedo. No sé si lo dejo aquí. No. Ahora voy a practicar con esto. Por eso están bloqueados, ¿no? No puedo entrar allá. ¿Cómo se hace esto? Ya entiendo la dificultad de este nivel. Ya entendí la dificultad. Si lo matas sin el power up. Si lo desvivas sin el power up. Creo que lo que pasa es que se divide. A ver, volver a empezar. Creo que se divide y ya no cuenta como si los hubiera desvivido. Creo. Aunque no... Llega la meta tras eliminar todos estos enemigos. Goombas, hay tres. A ver, vamos a intentarlo sin... Vamos a intentarlo quitándonos el power up. ¡Ay, ching! No quería quitarme tanto. Miren. Cuenta como si hubiera dado cero, ¿ves? No llevo ni uno desvivido. Ni uno desvivido. No se puede. Tienes que desvivirlos entre ellos. Porque creo que tienes que matar a algún más grande. No a los pequeños. Está raro. Volver a empezar. Ay, 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 ay. Dicen, eh... Hay fuegos artificiales que parecen... Desvivición. No, ¿cómo se dice? Este... Armas de fuego. Qué mal, qué mal. Chicos, cuídense, protéjense. No le puedo hacer. No, 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 no. Ya se fue. No, 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 no. Oh, salió de nuevo. Ahora vamos a entrar y salir. A ver, tal vez sea así, juntándolos... Muy... Poniéndolos muy cerquita. Creo que sí es algo así, poniéndolos muy, muy, muy cerquita. Y que de un solo golpe todos se desvivan. Ah, ¿esto es un reset? ¿Es un reset? ¿Qué pasa si regreso para acá? Siguen desvividos. No hay forma, chicos. No hay forma de ganar. Me doy por vencido. Está interesante, está interesante. Pero no, no lo entendí. Ay, buenas noches, Hole, dice Alex Craft. Bienvenido, Alex Hole. Ah, de verdad es que ya no encontré la solución y solo te revuelves la cabeza, Hole. ¿Ya encontraste la solución? ¿Cuál era la solución? Llega a la meta tras recoger estos objetos. ¿54 vidas? J07. A ver qué tal nos va, chicos. A ver. ¡No! Lo usó de piso el Pou. Se me quitó. Chihuahua. Al menos te darán vidas, Hole. Pues sí, eso sí, ¿eh? Vamos a ver una vez más. No, 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 no. Te hubieras bajado. ¡Uy! Siento que debo de llevarme esta. Ok. No, se me fue. Si me regreso, ¿se reinicia? Dime que se reinicia. Vuelve a salir. ¡No! Una quedó viva. Pero, oigan, no vamos tan mal, no vamos tan mal. Aunque no hemos juntado ni una sola vida. La solución era, desvivo a los dos Goombas tirando uno al otro. Luego se tira el restante en un lugar lejos de un borde. Deja que te haga daño y aplasta los dos Goombas normales que salen después. No, no, no. No creo que sea esa la solución porque es lo que yo intenté en el primer intento. En el primerito. ¡Uy! Ay, ¿no se desviven los dos? ¿Por qué no se desviven los dos? Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, no! ¡No! Quedé muy apretado. Este nivel no está tan difícil, pero me estoy complicando yo solito. Ay, 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 vamos una vez más. ¡No! ¡Ay, ya! Nivel feo, nivel feo. Ya hasta estoy pensando en descartar los desafíos del Super Ultra Mega Experto. De vuelta a lo básico. 18 vidas. Mundo 2 de 2. A ver qué tal. ¡No te pases! ¡Wow! Esto estaba muy difícil. Ese salto estaba bien complicado, pero está bueno. Estaba en el nivel. Adriel, vamos, vamos, vamos. ¡Hola, Tomate! ¿Cómo estás? Bienvenido. Ah, deja aquí todos los comentarios. No me dejan leer. ¡Me alcanzó a pinchar! Ya pasé el nivel de los Goombas. Si es como yo digo, dice este Adriel. Ay, a ver, a ver, a ver, ¿cómo era entonces? ¡Chin, chin, 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 chin! Un segundito, un segundito, un segundito. Ahorita lo leo. ¡No puedo llegar! Dice, uh... Debes desvivir a los dos. Hazlo prueba, así es. Debiste acomodar el último en un lugar donde no se cayera. ¿Cómo? No me queda claro todavía. Ahorita lo leo bien. ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, este está complicado! Muy complicado. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no alcancé a llegar! Dice, la parte de arriba es el tubo que te golpea y aplástalo y a los dos que salen. Hazlo prueba, así. Debiste acomodar el último en un lugar donde no se cayera. ¿No me queda claro? ¡Ay, chin, 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 chin! ¡No, no, no! ¡Uy, no! Tenía que ponerme a la derecha, ¿verdad? Para alcanzar a entrar. ¡Ay, se veía perdido, se veía perdido! Ya me quedan 11 vidas nada más. Vamos, vamos, vamos. En este lo paso, chicos. Bien, bien, bien. Bien. ¡Ay, qué cerrado, qué cerrado está ese salto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Desvives a dos lanzando uno al otro! Ajá, sí. Eso sí lo entiendo. Así se desviven dos. ¿Y el tercero? Bien. 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 ¡Perfecto! ¡Bien! ¿Ahora qué sigue? ¡No! ¡No alcancé a llegar al checkpoint! Al tercero lo acomodas donde no caiga, que te pegue y lo matas con el power up, matando a los dos que salen. Cuenta como que mataste al grande. ¿Ah, sí cuenta? Según yo es lo que intenté y es también lo que me habían dicho alguien más en el chat. ¿Sí cuenta? Según yo lo intenté, se los juro, chicos. Solo que no haya desvivido a los dos, pero según yo sí lo hice. Bien. Me encanta eso. Me encanta eso. Aquí, a ver. Una, dos y tres. ¡Perfecto! ¡No! Bueno, nos quedan nueve vidas, chicos. ¿Creen que vayamos a pasar este impasable? Bueno, no, no es impasable. Ya está, me estoy echando la sal. Este nivelito. A ver. Ah, y es hasta la plataforma, ¿verdad? Y después la Z, como dice allí. Ok, 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 ok. De vuelta a lo básico. ¿Esto es lo básico? ¿Esto es lo básico? ¿Esto es lo básico? Dice este, Adriel. No, no lo hiciste. Uno caía y ya no lo desvivías tú. Ok. Ah, ya entendí. Creo que ya entendí. Bueno, en teoría entendí. Pero después desviví a los otros. Un segundo, un segundo, un segundo. Bien, bien. Vamos bien. Ay, ay, ay. Chicos. ¡No! ¿Qué rayos? Tenía que hacer allí. Ah, caer en el Pou. No agarrarlo. Tenía que caer encima de él. Sí se puede con esfuerzo, dice José Luis. Tú puedes. No te rindas, Holt, dice Max. Muchas gracias, Max. Ahí va, chicos. Gracias por su apoyo. Quedan cuatro vidas. ¡Levanten las manos! Tenemos que pasar al menos un nivelito de los impasables. Vamos, 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 vamos. No, no son los impasables. Son los super, ultra, mega, experto. ¿Qué, qué onda? Cochino Tom no avanzó. No, chihuahua. Ah, no. ¡Dos vidas, chicos! ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos para que esto pase! ¡Por favor, por favor, levanten las manos! ¡No, chin! ¡No! ¡Última vida! ¿Puede que acaso llegue el milagro de la última vida? ¡No! Me dicen en el chat, ¿cómo se dice vendedor de puertas en inglés? Se dice vendedor ¡Chistoso, chistoso! ¡Buen chiste, buen chiste! ¡No, no, 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 no! ¡Ya perdí! ¡No! ¡Bien, muy bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Sí, llego, sí, llego, sí, llego! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Milagro de la última vida activado! ¿Ahora qué va a pasar? ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡No! Se inyectó, se inyectó, se inyectó, ni modo, chicos ¡No lo puedo creer, chihuahua! Bueno, no pudimos pasar ninguno de estos niveles Yo siempre les digo No prometo pasar ni uno de estos niveles Porque son ultra mega difíciles, chicos Pero bueno, nos dejamos hasta aquí ¡Nos vemos en la siguiente, chicos! Cuídense mucho, recuerden dejar su like y suscribirse ¡Gracias por ese apoyo! ¡Gracias por ese apoyo grande! ¡Nos vemos en la siguiente, chicos! ¡Bye, bye, 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 bye! ¡Gracias por ver el video!